Hola familias, un gusto saludarles. Este video es para mostrarles algunas estrategias para ayudar a sus niños en casa con las habilidades de lectura. Este video en particular va a estar enfocado en los sonidos de las letras y cómo practicarlas con los niños en casa. Ahora, ustedes recibieron o están a punto de recibir una hoja laminada en micada con todos los sonidos de las letras. Con esa hoja, ustedes podrán elegir una letra al azar y decirle a los niños, dime la porra de esta letra. En el video, al final, van a poder ver cómo son esas porras y cómo practicar los sonidos con los niños. Ustedes van a tener que escuchar que al final de la porra los niños produzcan el sonido adecuado. De no ser así, ustedes pueden corregirles. También podrán practicar trazando las letras en un platito con azúcar, tal y como se muestra en el ejemplo, y podrán utilizar las letras de la tablita que les mandé cuando los niños empiecen a escribir más palabras, que en ese punto ya están empezando un poquito más a escribir palabritas. Las porras de los sonidos. Bueno, cada letra va a tener una porra, un movimiento y el sonido de la letra. Ustedes pueden ponerle este video a sus hijos cuantas veces quieran. Mientras más lo practiquen y más correctamente lo hagan, tendrán más posibilidades de convertirse en lectores y escritores bien exitosos para el final del año escolar. Entonces, empecemos a practicar. A partir de aquí, ustedes pueden poner el video a los niños para que lo practiquen ellos solitos. Y ustedes lo pueden ver también para ayudarles en casa a corregirles cuando no están produciendo el sonido adecuado, dependiendo de la letra que están viendo. Entonces, en este momento, vamos a empezar con la letra F. Entonces, para esta es foco, foco. F, F, F. Zapato, zapato. X, 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 X. Xilófono, Xilófono. X, X, X. Vaca, vaca. B, B, B. Sombrero, sombrero. X, X, X. Ratón, ratón. R, 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 R. Cepillo, cepillo, cepillo. X, X, X. Yo, 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 yo. Perro, perro. R, 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 R. Avión, avión. A, A, A. Queso, queso. Q, 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 Q. Washington, Washington. W, W, W. Pes, Pes. Ñandú, Ñandú, Ña, 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 Ña. Mano, mano. M, M, M. Bandera, bandera. B, B, B. Nido, nido. N, M, M. Llave, llave. L, 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 L. Luna, luna. I, I, I. Imán, imán. I, I, I. Gemelos, gemelos. J, J, J. Gato, gato. G, G, G. Estrella, estrella. E, E, E. Tortuga, tortuga. T, T. Chile, Chile. Ch, ch, ch. Dedo, dedo. D, 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 D. Conejo, conejo. Uvas, uvas. U, U, U. Oso, oso. O, 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 O. O, ja, o, ja. La H es una letra tramposa. Es muda en español. Y hemos terminado. Gracias por su tiempo y gracias por practicar con los niños las letritas en casa. Gracias. Gracias. Gracias.